Antes el fútbol era para hombres, ahora creo que ya el fútbol es de todos y de todas, me gustaría ver ya en las ligas entrenadoras que les dé la oportunidad de que hayan directoras deportivas, podemos hacer el mismo trabajo que los chicos, el mismo, para eso tenemos que estar capacitadas, en un deporte donde es un poco más, no creo que sea solo de hombres, pero ha sido toda la vida un deporte para hombres, entonces creo que ahora es el momento de que eso se cambie y que ya sea un deporte que no tenga género, que sea fútbol solamente. Creo que mientras más mujeres estén dentro, creo que va a ir aumentando mucho más el incluir mujeres para unas cosas, para esto, para directoras deportivas, para entrenadoras, lo que sea dentro de la estructura de un club o de una federación, o una asociación, lo que sea, pero que creo que dentro podemos hacer el cambio nosotras.